Podríamos hacer el bañito hacia la avenida a la izquierda. ¿Cómo salen? ¿Ajá? ¿Listo, ve? ¿Listo? Yo veo lo que sí es una rojita. ¿Y más? ¿Puedes empezar con el bañito? ¿Con el esquivito si quieres? ¿Y este... más quinto? Sí. ¿Quieres estar en la roca? Aquí, aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿me dice? ¡es cazuela! ¡es cazuela! ¡oh la shit! ¡estacuela! ¡vale venga! salte una cinta pero no me fue a propós es que ando gris no es cierto ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Sí? ¿Bajo? Ahí tú me quedas ¿Vas a ver este hombre?